En God of War hay tantas peleas tan épicas contra jefes de estos juegos que decidí realizar una segunda parte para todos ustedes, incluyendo otras 10 de las mejores en mi opinión personal, las anteriores fueron muy espectaculares y estas que te voy a mencionar a continuación no te van a decepcionar, agradezco como es que fue apoyado el video anterior, espero les guste este que hice con cariño para todos ustedes, así que empecemos. Empezamos esta lista con la batalla que tenemos contra Teseo, que es bastante genial, bueno cuando nos topemos con él nos dirá que él sirve a las hermanas del destino por la gloria de Zeus y Kratos con sus pensamientos de venganza le dice que el tiempo del rey del olimpo se acerca a su fin, pero Teseo desafía al espartano quien desde un principio no tenía intenciones de luchar, de todos modos tiene que acabar con él para seguir en su camino, así que ahí empieza la pelea, le daremos muchos espadazos y lanzarle varios golpes desde un inicio donde él nos podrá dañar con su vida, con su poderosa arma que es capaz de provocar ataques de hielo, después de un rato él subirá a esa parte donde nos lanzará algunos poderes que nos seguirán, tenemos que evadirlos aparte de que debemos acabar con los minotauros que Teseo invoque, además de que le atacaremos con la perdición de tifón para hacerlo bajar, luego se enfurecerá y nos hará pelear contra más minotauros, lanzará más rayos y nos tratará de dañar con un nuevo poder de hielo peligroso, nuevamente con la perdición de tifón le atacaremos hasta que este caiga y oprimir círculo para matarlo, clavándole su propia arma en su abdomen donde le quitaremos su brazalete para abrir esa puerta y seguir avanzando, con dicha misma puerta Kratos le dará muchos golpes a Teseo brutalmente hasta acabar con su vida, realmente despiadado. La siguiente pelea épica es contra Euryale, cuando llegamos a este lugar leeremos el escrito que está en este libro de allí, todo parece normal hasta que de repente aparece ella la más hermosa de las gorgonas y nos dará la bienvenida, después de esto ahora si empezaríamos a luchar contra Euryale, nos dará muchos golpes más que todo con su cola, tendremos que ser audaces para evitar ser golpeados por ella, pues es muy complicada de vencer, además que nos intentará convertir en piedra, después de un rato ella trepará a esta columna para lanzarnos rayos congelantes y un poder contra el suelo para convertirnos en roca, ya cuando esté debilitado primeremos círculo para hacer que la columna donde estaba caiga sobre ella, ahora pasará a trepar a la otra columna y nos atacará con los mismos rayos y poderes, puede que mientras le demos espadazos salte y nos dañe gravemente, bueno ya otra vez que esté debilitada hacemos de igual forma que la otra columna caiga encima suyo, pasaremos a pelear cara a cara con ella, si logramos vencerla le arrancaremos su cabeza para otorgarnos convertir a los enemigos en piedra, un poder muy bueno. La lucha que tenemos contra Persephone es de las mejores de la saga, cuando estemos en esta parte y la vemos, luego de acercarnos nos llevará a otra zona para el combate donde ella tendrá otra apariencia, Persephone nos atacará con rocas y algunos golpes que nos lance, es muy hábil tendrás que tener mucho cuidado, después de un rato de combate intenso nos cogerá y nos abrazará, tendremos que despechar una serie de botones en este momento, luego entrará en la lucha el Titan Atlas que mediante un Quake Time Event evitaremos que él vuelva a entrar en la pelea, ahora si empezaría lo bueno, se volvería más intenso todo, ella nos atacaría con muchos más poderes que nos pondrán realmente a prueba, tras varios minutos de que nosotros la ataquemos debilitándola, acabaremos con ella mediante un superpoder muy fuerte, después veremos una cinemática donde Kratos se lanza sobre Persephone para golpearla, ahí es donde morirá y liberará todo su poder. La siguiente es otra lucha de un videojuego para Playstation Portable, Ghost of Esparta, que es bastante memorable y es contra Essila, cuando estemos aquí veremos como es que este monstruo y algunos bichos acaban con algunos soldados que estén enfrente, tendremos que luchar contra estos, nos atacará Essila con una especie de tentáculos y nos golpearán esos bichos extraños, cuando hayamos pasado hasta esta zona y deben ser uno de dichos tentáculos, veremos una cinemática en el que la bestia destroza la embarcación donde estábamos, para llevarnos a pelear cara a cara con él, en esta parte lo que debemos hacer es evitar que nos golpee con sus tentáculos que saca de su pecho y abdomen de lo más raro que yo haya visto, y darle espadazos en su cabeza, luego de esto se meterá en el agua y estará a la parte izquierda, nos hará pelear contra esos bichos, a la vez que observa y aprovechará que estamos ocupados, acabando con ellos para meterse otra vez en el agua y pasar a esta otra zona, la del inicio, tras hacerle mucho daño caerá y con ayuda de esta cosa le clavaremos un gancho en su cara y saltaríamos sobre él golpeándolo más, ahí se meterá en el agua, más tarde nos toparemos otra vez donde nos sumergirá en el agua hasta llevarnos a este lugar, aquí combatiremos con él mediante algunos quite time events, para posteriormente clavarle esto y acabar con él de una vez por todas. Otro de los combates excelentes que tenemos en God of War 4 es contra la reina Valkyria, cuando estemos acá y le daremos a círculo saldrá de repente ella, donde combatiremos con esta con ayuda de Atreus, la reina es muy compleja de vencer así que hay que ser demasiado veloz y ser ágil con los ataques, quedaremos con el hacha Leviatán y con las espadas del caos, también tratando de evitar cubriéndonos con nuestro escudo los golpes con sus alas o que nos diera con los poderes y cosas que nos tire, puede que nos dé patadas de esta forma, así duraremos por unos cuantos minutos y si logramos debilitarla le daremos al R3 y acabaremos con ella arrancándole sus alas de paso, luego pasará a su forma astral y se portará ahora mucho más amigable, diciéndonos que gracias por haber salvado a las Valkyrias, que se reunirá con las demás para restaurar el equilibrio de los reinos y que tenemos ahora la bendición de estas, incluso nos revela que ella tomó el lugar de Freyal luego de que Odín le cortara las alas, que interesante. Las siguientes peleas son contra las que tenemos contra las furias, Alecto, Megera y Tisífone, primero nos toparemos con Megera en el que nos pondrá a pelear con algunos soldados, cuando la hayamos vencido ella cogerá a uno de estos con sus patas por así decirlo arácnidas y nos lo lanzará para luego entrar en combate contra nosotros, después de unos cuantos minutos otra vez lucharemos contra soldados y tras tirarle lanzas para que caiga, mediante un Quake Time Event le daremos golpes hasta arrancarle un brazo al estilo de Kratos, en este momento saldrá un ave medio rara donde nos transportará a otro lugar, haciendo aparición otra de las furias, en este caso Tisífone, pasaremos a pelear contra ella y esta criatura, mientras esto veremos como es que va cambiando el escenario a la vez que esta furia no parara de atacarnos, lanzándonos poderes increíbles, en una de esas que ella no se la espera es agarrada por Kratos quien la iba a matar, pero sale Megera sin un brazo para salvarla, se pondrá bueno esto ya que en este caso tendremos que vencer a estas dos furias a la vez, tras pasar muchos minutos de combate intenso y desenfrenado veremos como es que Megera estará envuelta en una burbuja, a la vez que Tisífone nos tirará más poderes, en esto Kratos le da un golpe a esta última, y en otro Quake Time Event mandemos a Megera que se pegue un chapuzón, luego golpearíamos a la otra furia lanzándole a un muro para cogerla de la cara y darle una brutal patada, Kratos siendo despiadado le clava un pico que está cerca de dicho muro para así acabar con ella, aquí es cuando llega la reina de las furias a Electo para tirarle esa cosa negra al espartano y oh sorpresa, resulta que las otras dos furias estaban todavía con vida, bueno en cuanto a la pelea contra Electo la incluiré en la próxima contra Karibdis, que es algo impresionante, una bestia enorme marina, antes de enfrentarnos con él que es la misma Electo transformada en este monstruo, nos toparemos con esta estando en compañía de Tisífone al puro final de God of War Ascension, después de unos segundos se convertirá en Karibdis donde Kratos se tomará de uno de sus tentáculos y llegará a una embarcación, aquí lucharemos contra varios soldados y contra Tisífone y su ave, hasta que más tarde Electo destruirá algunas embarcaciones y con sus tentáculos nos intentará hacer daño, luego Kratos se transportará por estos hasta verse las caras con Karibdis, ahí viajaremos por el mar hasta que nos lleve hasta esta plataforma donde entraremos en pelea, basarán varios segundos hasta que aparezca la otra furia Tisífone con su pájaro, tras dar muchos espadazos mediante otro Quake Time Event, parece que a los de Santa Mónica les gusta mucho esto, nos montaremos hasta su cabeza, la de Karibdis, esquivando sus garras y sin equivocarnos al espechar botones, donde le dañaríamos lo que parece ser su parte vital, esto brillante que tiene el monstruo, cuando cae Electo debilitada aparece la otra furia para evitar caer a las manos del espartano, en este momento él acaba con ese molesto pájaro y luego con Tisífone ahorcándola, solo que haría la última furia donde el fantasma esparta la mata clavándole las espadas en sus bobis, que épicas batallas. La pelea que sigue es contra la que tenemos contra Egeon y contra Megera en God of War Ascension, primero nos toparemos con esta furia en este lugar donde de su pecho saldrán unos bichos raros que harán que una de las manos de este hecatónquiro se transformen en una bestia de laberno, ahí comenzaremos a batallar contra este monstruo en una plataforma que se mueve de un lado para otro, después le clavaremos las espadas en su cabeza para hacerlo chocar contra esto y seguir en la lucha, más tarde haremos que se corte el cuello con uno de sus brazos en forma de cuchilla, ahora pasaremos por acá esquivando algunos obstáculos hasta llegar a este sitio donde el hecatónquiro cogerá donde estamos con uno de sus brazos, nos dará algunas vueltas mientras nos enfrentamos con algunos enemigos, más tarde nos toparemos con este buen hombre y con otro monstruo como el de antes que habíamos vencido, solo que esta vez tendrá una apariencia distinta, una mano dividida en dos lo ayudará en combate, ya una vez lo hayamos debilitado acabaremos con él atravesándolo por un pico y partido por Kratos, en este momento Egeon con uno de sus brazos nos agarrará en pocos instantes después hacia aparición Megera, que con sus bichos hace que el hecatónquiro pase a ser más bestial, nos vemos obligados a pelear en otra plataforma con varios enemigos y trataremos de esquivar los ataques de él, cuando estemos en esto Egeon nos mandará la miércoles y hace aparición un oponente muy conocido, algo después de darle muchos espadazos Kratos se montará sobre él para hacerlo chocar contra Egeon y así acabar con este monstruo, tras dar muchos golpes inútiles el muere al ser mordido y aplastado por la boca del hecatónquiro, ahí es donde el espartano se lanzará sobre la furia clavándole sus espadas y lanzándola hacia una plataforma para así terminar con su vida, de lo mejor de God of War Ascension. El Kraken es sin duda un excelente jefe, a él nos lo topamos justo después de que Kratos mata al último espartano, donde le contara que fue lo que pasó cuando Zeus llegó a Esparta y que quería buscar a las hermanas del destino para cambiar la historia, ahí en ese momento el fantasma espartano podrá luchar, ya que reprochará que está cansado de la mentira de los dioses y que su padre es un cobarde, a Kratos parece no importarle que hay un monstruo enorme en frente suyo que quiere matarlo, hasta que reacciona, viendo una visión en la que aparece su esposa que el asesinó, aquí es donde activaremos la furia y con ayuda del cuerpo del último espartano, volar con las alas de Icaro para darle espadazos a la cara del Kraken, la primera vez que hacemos esto clavará uno de sus tentáculos en la zona donde nos permite volar, debemos escalar por este hasta que de una forma al estilo de Kratos cortarle parte de él, luego tendremos que hacer lo mismo, coger el cuerpo del espartano para volar y dañar al monstruo para que clave otro tentáculo, y escalaremos por él para cortarlo, ahora se pondrá furioso el Kraken y tendremos que debilitarlo, golpeando los demás tentáculos que tienen roscados en las columnas para tirar de una palanca y acabar con su vida. Para mí la batalla de Hades es espectacularmente épica, sin duda de las mejores, a Hades nos lo topamos estando listo para el combate contra nosotros con sus garras, donde intentará arrebatar el alma del espartano, lucharemos contra este enorme dios intentando pisarnos desde un inicio y atacarnos de varias formas, al cabo de un rato y debilitarlo le clavaremos las espadas del exilio en su pecho, se enfurecerá y hará ataques especiales, después de unos cuantos minutos de batalla Hades intentará hacer caer a Kratos al río Estegia, pero no se lo permite y tras clavarle una de las espadas en la cara hace que se golpee su cabeza contra este muro, en este momento es que le quitamos sus poderosas guerras, bueno aparecen algunos enemigos molestos y de las nasales Hades sin su casco, aquí tenemos que luchar contra él de un lado para otro provocándole mucho daño, hasta cuando esté debilitado golpearlo en un par de ocasiones contra el suelo y quitarle su alma, cayendo derrotado, permitiéndonos seguir en el camino, un combate espectacular. Como peleas bonus decidí incluir a cuatro que son increíbles, una es la de contra el león de Pireo en God of War Ghost of Esparta, resulta interesante luchar contra un león impresionantemente grande y vencerlo es muy genial, la siguiente pelea es contra Medusa que pudo haber sido un poco más épico este combate, pero aún así arrancarle su cabeza permitiéndonos convertir en piedra a nuestros enemigos es algo muy cool, otra es la de Cerbero de God of War 2, un jefe muy increíble al verlo por primera vez, siendo muy imponente y a la vez bastante duro de vencer, aquí por cierto obtenemos el bello sino de oro, y por último una batalla algo emotiva que es la de contra Calisto, la madre de Kratos, ella se convierte en una bestia tras revelarle a su hijo el nombre de su padre Zeus, y batallamos contra ella, siendo por así decirlo especial este combate, al final acabaríamos con Calisto, una lástima. Te agradezco por haber visto este video, déjame un like para saber si te ha gustado, suscríbete para ver mucho más contenido como este, y mira los videos que ves en pantalla, sé que te van a gustar, nos vemos en la próxima.